Ojilla, estamos en la ojilla, 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 ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Ojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la ojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la ojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. El mensaje para la ojilla, para la continuidad de... La ojilla, la ojilla. Bueno, la ojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa La ojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Pero hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la ojilla. Miren, hoy vamos a comenzar con, así, ¿cómo dicen cuando uno está flotando? Pues así como Guda, ¿me entiendes? Vamos a tratar un tema y quiero tratarlo al principio, pero a tratarlo con mucha delicadeza. A mí no me gusta contestarle a esto a los de Guaidolandia. A mí no me gusta, primero porque, para mí, tienen, es como hacerles propaganda, empezando por ahí. Pero no solamente el hecho de hacerles propaganda, sino que, que, normalmente, estos señores siempre andan buscando a ver en dónde se montan con los temas. Miren, voy a comenzar con lo siguiente. Escúchese bien. ¿Quién? Vamos a hacernos una pregunta inicial. Primerito, primerito que nada. ¿Quiénes hicieron la primera campaña de odio hacia el exterior? Es decir, que se dijo que todos los venezolanos que salían de aquí serán delincuentes, asesinos y todo. Yo recuerdo que quien lo dijo fue el señor Julio Borges. Vamos a empezar por ahí. Fue el primero que dijo que de aquí salían eran asesinos, que aquí lo que habían eran una partida de asesinos y todo esto. Luego, comienza otra campaña de odio. No, no, no tengo mi chupeta de ajo, tranquilo. Hoy estoy, hoy estoy tranquilito porque es que quiero entrarle al tema, piano, piano, compa. Un saludo a Fidel. ¿Dónde está Fidel? Bien, bien, entonces, ¿quién hizo la segunda campaña para que interna dentro de ese plan maquiavélico que tuvo siempre el imperialismo norteamericano a través de sus atláteres, a través de estos sinvergüenzas? Pues, empezaron a hacer una propaganda, o sea, a la vez que nos estaban atacando el cono monetario, nos provocaban una hiperinflación inducida. Todavía no se habían montado de lleno. Empezaron con ciertas sanciones, pero no se habían montado de lleno en el bloqueo. A medida que iban apretando el bloqueo, entonces comenzaron con una campaña para crear las condiciones, y obviamente, de diáspora de salida de la gente de Venezuela. Que no fue la cantidad que ellos hablaron, eso hay que aclararlo siempre, no fue la cantidad que ellos dijeron, pero, indudablemente, hicieron daño. Y muchas familias, porque esta campaña no es de ahora, esta campaña del odio que ellos vienen montados desde hace muchísimo tiempo, desde que llegó el comandante Chávez al poder, ellos han logrado hacer una campaña, incluso que ha llegado a dividir familias. Así mismo, a dividirla, a crear ni siquiera una discusión constructiva entre miembros de una familia, sino a veces hasta odio. Y esa campaña, camarada, a los que están allá afuera, les voy a agradecer un poquito que me bajen la voz, que los estoy escuchando clarito aquí. Ok, me oyeron, ¿verdad? ¿Me oyeron? Que por favor, se me callan la boca por allá, o hagan silencio, por favor, porque los estoy escuchando clarito aquí. Bien, continúo. Esa campaña de odio provocó una ruptura en el seno familiar, en muchas familias. Una ruptura, pues había, había como una especie de, ya no de discusión normal, como había, como habían en algunos tiempos, en donde uno se sentaba, bueno, yo soy de izquierda, o de izquierda radical, y a nosotros nos veían cuando uno hablaba de izquierda radical, nos veían así como unos bichos raros, unos bichos zoológicos, pues, unos animalitos del monte, ¿no? Si no, ellos se montaron en una campaña en donde empezó a salir racismo, empezó a salir clasismo, empezó a salir un odio que estaba soterrado, ¿saben? Bajo tierra. Estaba por allí, disperso, metido dentro de esas clases medias, pero que todavía no se había, no se había, no había aflorado. Pues con el comandante Chávez, cuando llega al poder, esta campaña de odio se, la, 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 la elevan al máximo, y comienzan a, a, a generarse estos conflictos. Cuando se da la campaña de la diáspora, de, 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 diciéndole a la gente, tú no tienes futuro aquí, sobre todo a los jóvenes, tú no tienes futuro aquí, los jóvenes se comenzaron a ir. Pero, recordemos, que hacia Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, se está, ya se había gestado la campaña de que los venezolanos éramos vagos, este, delincuentes, una campaña que la supo hacer la oposición también, previa a la campaña que llevó a mucha gente a irse del país por, por eso, porque les, les, les montaron en medio de guarimbas, en medio de sanciones, en medio de una serie de, de, de problemas económicos que hemos tenido que enfrentar, sobre todo a raíz de él, de la, de la, de la partida física del comandante Chávez, obviamente eso fue generando mucho, mucho, este, desesperación, y la gente se fue yendo. Ok. Venezuela nunca fue un país de odio, ¿saben? Bueno, nosotros fuimos a un país que le abríamos las puertas, se las abrimos a la inmigración. Yo soy hijo de inmigrantes, yo nací en Ciudad Bolívar, pero soy hijo de españoles, soy hijo de un gallego y de una canaria. Y aquí para la época de los 50, se necesitó mano de obra, y muchos italianos, sobre todo italianos, españoles y, y portugueses, llegaron al país, por, digamos, porque necesitábamos, le abrió las puertas, Pérez Jiménez, así mismo, abrió las puertas, y en esa década entra muchísima gente, de, que de paso, venían de dictaduras como la de Franco, venían de una posguerra, del año 45, que finaliza en el año 45, y esa, dicho sea de paso, por ejemplo, en el caso de España, muy particularmente, había mucha pobreza, mucha pobreza, y estaba un régimen, el régimen franquista, que fue perdonado por los Estados Unidos, a pesar de haber apoyado a Hitler, fue perdonado por, por Estados Unidos, y se mantuvo hasta los años 70, más o menos, no, no recuerdo ahorita, no puedo decirles el, el, el año. Bueno, y esa nueva inmigración, nosotros la recibimos con los brazos abiertos, a mi papá, a mi mamá se la recibió con los brazos abiertos, y realmente no había, en ese momento no había, si había cierto nacionalismo, y había, este, sobre todo el criollo, había cierto nacionalismo y cierto rechazo hacia la, hacia una xenofobia, más bien nacionalista, pero no era un país de odio, de odio de ese tipo, más bien, los portugueses, italianos, estoy diciendo lo que mayormente, las colonias mayores que llegaron aquí, portugueses, italianos y españoles, se integran, se integraron de manera fácil con la, con la sociedad, y nace, recordemos que aquí hay una oligarquía criolla, ¿verdad? Hay una oligarquía criolla que queda en el, que, que viene de la, de la, de la conquista, que viene de la colonia, y esa oligarquía criolla echaba menos, nada más que de puros apellidos, este, y estos nuevos inmigrantes, algunos de ellos, logran, a través de trabajo, esfuerzo, muchos de ellos, este, yo estoy hablando de un pequeño grupo, muchos de ellos, por actos de corrupción, en gobiernos de la Cuarta República, llegan a tomar poder, y se cruzan, con los viejos apellidos de la colonia, de la oligarquía vieja, eso más o menos, estoy hablando de los años 70, este, comienza a haber, porque aquí llegó de todo, me llegaron corzos, árabes, llegó de todo, me, yo me acuerdo de los árabes, cuando iban vendiendo, este, puerta a puerta, ya iban vendiendo almohadas, sábanas, franelas, así, así es como se, como, y nosotros los recibimos perfectamente. De Colombia, producto, nosotros recibimos incluso brasileños, en el caso de las minas, lo que llamaron garimpeiros, en el caso de la construcción de la represa de Guri, allí hubo una buena camada de brasileños, recibimos chilenos en el año 72, 73, huyendo de la dictadura de Pinochet, recibimos ecuatorianos, recibimos peruanos, y producto de la guerra, que es una guerra, de Colombia, y de los colombianos, vinieron muchos desplazados. Cuando llega el comandante Chávez al poder, la población de colombianos y de hijos de colombianos, descendientes de colombianos, era más o menos un tercio de la población, o sea, nacidos, hijos de colombianos y colombianos, y hoy, hoy mismo, son un tercio de la población, y el comandante Chávez lo primero que hace, lo primero que hace, una de las cosas primeras que hace es reconocerle el valor, digamos, a los hermanos colombianos, y se les abren sus cédulas, se les nacionaliza, se les financian en Venezuela. Era muy difícil que antes, en la Cuarta República, a los colombianos, o a muchos extranjeros, bueno, yo creo que sobre todo al colombiano, se les regularizara la nacionalidad en Venezuela. ¿Ven? Nosotros actualmente, y esto no es, estos son datos, datos de extranjería, de la DIEX, nosotros tenemos en Venezuela, un tercio de nuestra población son colombianos, o descendientes de colombianos. Y nosotros convivimos en sana paz todo el tiempo. Siempre. Cada colonia tiene sus costumbres, igual como la tuvieron los españoles, que montaron sus centros españoles, los portugueses que montaron sus centros luso-venezolanos, los italianos que montaron sus centros italo-venezolanos, es decir, cada quien mantenía, sobre todo los viejos, los inmigrantes, mantuvieron las costumbres. ¿Verdad? Pero, en línea general, Venezuela siempre fue un país abierto a la inmigración. Abierto. Y aquí, se crecieron generaciones nuevas, producto de esa inmigración también, que amamos, tanto como cualquier venezolano, de viejo arraigo, amamos nuestra patria. Esta es nuestra patria, nosotros nacimos aquí, somos hijos de extranjeros, es verdad, pero nosotros nacimos aquí, y eso para nosotros es caca. Entra, como dije, entra el comandante Chávez en el poder, y de inmediato comienzan las campañas. La campaña, había que derrocar a Chávez, se le tiró un golpe de Estado en el año 2002, luego viene en Guadimba, viene siempre el ataque permanente, como una de las campañas mediáticas más terribles, que se dieron en Venezuela, fue cuando el comandante Chávez decide, después de haber ganado, por amplio margen, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decidimos ir a la reforma, y con esa reforma viene una de las campañas más atroces en contra de los venezolanos, en contra de los venezolanos, y para maniobrar en contra de esta señorita que está aquí, y sobre todo de lo que sería la reforma, yo sigo diciendo hasta el día de hoy, yo soy constituyente, gracias al pueblo que votó por mí, puesto por elección popular, y yo sigo diciendo que la reforma está vivita, y que nosotros podemos en cualquier momento sentarnos y discutir esos artículos, y ver de qué forma nosotros incorporarla, o no de qué forma, sino de actuar para incorporarla, y proteger aún más a nuestra patria, yo no estoy hablando de proteger no solamente a la revolución bolivariana, no, sino de proteger a nuestra patria. Bien, entra el clan este de Lima, entran tal, nos suspenden, incluso nos bloquean la línea con Viasa, nos bloquean los bancos, nos bloquean todo, y encima de eso, estos señoritos siguen diciendo que nosotros, por ejemplo, nos bloquean la entrada de medicamentos, nos bloquean la entrada de alimentos, entonces salen al exterior, aquí se pasa hambre, y salen al exterior, y aquí no hay medicina, y resulta que nosotros, por reo, por fa, siempre hemos mantenido, sobre todo ahora mismo, lo estamos demostrando con esta pandemia, tenemos unos excelentes equipos médicos, y tenemos una salud, que hemos tratado de proteger, por encima de todas las carencias, de todos los bloqueos que nos puedan imponer. ayer la señora Guarequena Gutiérrez, embajadora en Chile de Guaidolandia, porque ella no es embajadora nuestra, pero hay que decir, montó un show, en Chile, yo le quiero explicar a la gente, muy, digamos, voy a tratar de ser, lo menos, cáustico posible, porque, como ya hay uno, conoce, a estos, a estos personajes, como Guarequena Gutiérrez, allá en Chile, una señora que vive, de los dólares, que se han robado, de, de las cuentas nuestras, dólares, que por cierto, necesitamos para pagar, alimentos, medicinas, y todo esto, la señora monta un, un show, y ella dice, que un avión nuestro, de conviasa, que iba para allá, este, iba a buscar gente, para traerla para acá, a unos diplomáticos, dice ella, ok, se monta el show, se llevan unas personas, que, porque ahora resulta, que toda esa diáspora, que salió, por culpa de ellos, por la campaña, que ellos hicieron, esa diáspora, que está en peligro, son nuestros compatriotas, así hayan salido, así tengan diferencias, con nosotros, son nuestros compatriotas, y tenemos que buscarlos, ¿ven? esos compatriotas, quieren venirse, en Chile, la pandemia, está pegando, en Ecuador, ni se diga, en Ecuador es terrible, lo de la pandemia, en Colombia, se está muriendo la gente, se nos murió, una deportista, en Colombia, y nosotros, queremos traernos, a nuestra gente, pero hay, hay varias cosas, que la señora, Guarequina Gutiérrez, no dice, y esto es bueno, aclarárselo al país, primero que nada, señora Guarequina, todo plan de vuelo, escúchese bien, cuando se hace, un plan de vuelo, lleva, unas especificaciones, y quiero explicárselo, señora Guarequina, porque usted, ha montado un showcito, allá en Chile, conjuntamente, con el señor Guaidó aquí, y ustedes saben, que lo que están diciendo, es mentira, primero que nada, nosotros no íbamos a buscar a nadie, ¿no? No, señora Guarequina, ustedes, nos trancaron la línea aérea, con Biazza, nos la sancionaron, saben, por culpa de ustedes, sin embargo, el presidente Nicolás Maduro, habla, y monta, un plan vuelta a la patria, en donde hemos recuperado, gente nuestra, que se fue por culpa de ustedes, a más de 21 mil compatriotas, por avión, por tierra, por autobuses, por lo que sea, pero tratar de traerlo, eso en primer término, claro, la compañía aérea nuestra, no puede quedar separada, llegaron unas personas, usted sabe quiénes son, ¿verdad, señora Guarequina? lo que pasa es que no vamos a ahondar sobre eso, pero llegaron unas personas, y alquilaron, como es una empresa, alquilaron un vuelo charter, y nosotros necesitamos el dinero, ¿por qué? porque ustedes, nos han bloqueado todas las cuentas, y nosotros necesitamos, ¿verdad? agarrar y tener ingresos, porque señora Guarequina, por si usted no lo sabe, dentro de Conviasa, tenemos trabajadores a los que hay que pagarles, hay que darles comida, hay que darles todo, usted me entiende, y necesitamos que, no es solamente el hecho de que se maneje, la línea aérea, con todas sus previsiones y protocolos sanitarios, que se maneje en el país, sino que nosotros tenemos el perfecto derecho, como empresa estatal, de alquilar un viaje tipo charter, que era de aquí para allá, señora Guarequina, no de allá para acá, usted me entiende, ¿verdad señora Guarequina? lo que pasa es que ustedes saben, ustedes tuvieron información, de que el avión iba a vuelo charter para allá, y montaron todo su show, ¿qué pasó? y ¿qué es lo que usted no le cuenta al país, señora Guarequina, y al señor Guaidó? todo plan de vuelo, por si no lo sabe, necesita cantidad de pasajeros, peso, para poder, escúchese bien señora Guarequina, averíguelo, vaya y va a una compañía aérea, para que se lo digan, para ver cuánto combustible, se le puede poner, y sobre todo en el caso nuestro, que estamos viviendo, en recesión, tenemos que agarrar y colocar, colocar la cantidad exacta, o por lo menos un poquito más, de combustible, para viajar con un escaso número de personas, menos peso, y por supuesto, menos gasto, eso no lo dijeron ustedes, ¿verdad? entonces, en ese plan de vuelo, se dice, son tanto de gasolina, porque tenemos que pagarla ya, en dólares en el exterior, usted me entiende, señora Guarequina, eso tampoco usted lo dice, nosotros estamos cobrando aquí, pero allá, cuando el avión va de retorno, tenemos que pagar el combustible, allá, señora Guarequina, no al precio que nosotros tenemos aquí, sino al precio que está allá, usted me entiende, bien, resulta que esa gente, que usted la conoce, usted sabe quiénes son, porque, por eso armó el lío, iba para allá, y ustedes montan su chaucito, y de todos modos, se ordena desde aquí, traernos a unos deportistas, ¿por qué? porque están en riesgo, ya se nos murió uno en Colombia, y al mismo tiempo, se ordena, que, a las, que empiecen los, lo que llaman, el proceso de protocolo sanitario, porque eso no es nada más así, de que yo agarro, busco a la gente, y me la traigo, no, hay un protocolo, con un gobierno, que no nos quiere, y que la tiene usted, como embajadora de Guaidilandia, ¿verdad? y que a nosotros, le hemos pedido, en más de una oportunidad, enviar aviones, para buscar a nuestros compatriotas, en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, en el caso de Perú, y ustedes no quieren, o sea, esos gobiernos, señora Guarequena, ese gobierno, que usted protege, no quieren que nosotros vayamos, pero, para el remate, se suma a eso, la pandemia, y nosotros somos el país, señora Guarequena, que eso tampoco usted lo dice, nosotros somos el país, que menos, en Latinoamérica, y el mundo, uno de los países, que menos problemas, ha tenido con la pandemia, porque nos hemos sabido proteger, porque hemos hecho, un trabajo excelente, esto le va a doler muchísimo, y a la cabeza, el presidente Nicolás Maduro, a la cabeza, de, de toda la campaña, que llevamos de protección, contra el coronavirus, existe un protocolo, señora Guarequena, no es que usted me agarró, y me va a parar, un avión allá, de conviasa, y va a decir, montese tanto ahí, no, eso no es así, existe un protocolo, yo entiendo, que hay gente desesperada, que se quiere venir, que por cierto, señora Guarequena, porque ustedes no pagan, el vuelo charter, con el dinero, que se están robando, y los mandan, esa es la pregunta, que yo me hago, ¿verdad señora Guarequena? ahorita acaban de darle, 100 dólares, fíjense bien, que todavía no se lo han dado, porque es una estafa, y aparece en un viaje, cédulas raras ahí, este, aparecen nombres, que no son, y todo esto, pero no importa, vamos a pararlo, por ese lado, es una rola estafa, porque se quieren robar, también los reales, de los 100 dólares, que le van a dar, cada médico, ¿verdad? y señora Guarequena, la pregunta es, si a los diputados, le pagaron, con retroactivos, 25 mil dólares, con dos diputados, con dos diputados, señora Guarequena, usted paga, un vuelo charter, ¿será que los diputados, de Guaidó, son capaces, de decir, no, yo entrego, los 25 mil dólares, y pagamos, un vuelo charter, para traer a los compatriotas, no lo van a hacer, ¿saben por qué? porque ustedes, son así, ustedes no son, unos ladrones, de naturaleza, son ladrones, esquilmadores, y lo único, que quieren, es seguirle, robando, al país, ahí está, el presidente, de inmediato, hay una cosa, que tiene el presidente, Nicolás Maduro, señora Guarequena, señor Guaidó, no se preocupe, por eso es que le dije, que iba a tratar, de hacer las cosas, con calmita, nosotros, estamos pendientes, las cosas, que ustedes no están, porque ustedes, ustedes hicieron la campaña, para que salieran de aquí, hicieron la campaña, previa, para que les tuvieran rabia, están sufriendo, vejaciones, humillaciones, racismo, los maltratos, les caen a golpe, en Colombia, tenemos, varios venezolanos, pero varios, estoy hablando, de cantidad, a los que han asesinado, y ustedes han dicho algo, señora Guarequena, o Julio Borges, que está ahí, en Colombia, ha dicho algo, sobre los venezolanos, asesinados allá, y dicen asesinados, y luego, le ponen la coletilla, son delincuentes, y nosotros, abrimos las puertas, y le dijimos, a los venezolanos, a los compatriotas, antes del protocolo, del coronavirus, le dijimos, que se vinieran, pero nosotros, tenemos un protocolo, señora Guarequena, nosotros, fíjense, lo que nos pasó, por, digamos que, por un descuido, y por, yo diría, que por complicidad, del gobernador, de Nueva Esparta, hoy, aparecieron, ocho casos, en Nueva Esparta, ocho casos más, por un descuido, ese fue un descuido, igual, hoy, el ministro, Jorge Rodríguez, dijo, será, sería, un error, flexibilizar, las medidas, de cuarentena, porque vienen, vienen casos, esto es como un, como un iceberg, como la punta del iceberg, uno no sabe, lo que viene detrás, señora Guarequena, entonces, nosotros no podemos, y esto si se lo pedimos, a los compatriotas, que están en Chile, no se preocupen, ustedes van a, van a regresar, pero ustedes deben entender, que nosotros tenemos, que cuidarnos, y tenemos que pasarlos, con calma, chequeado, pasar por, por los, por los chequeos, sanitarios, por los test, eso no es, que ustedes agarraron, vieron un avión, de convias, y ya me monto ahí, me tienen que llevar, eso no es así, eso no es así, la señora Guarequena, lo sabe, que es lo que hace, la señora Guarequena, y los, y los ladrones, de la oposición, estos ladrones, criminales, de la oposición, lo que hacen es, alborotar el avis, pero, utilizan la desesperación, que es real, que tienen nuestros compatriotas, que quieren regresar, a su patria, porque están viendo, que su patria, está, estamos cuidando muchísimo, que no, que la pandemia, no nos estalle, como está pasando en Colombia, ahí tenemos un gobierno irresponsable, lo que pasó ahorita, en Chile, perdón, en Brasil, en Brasil, es terrible, lo que está pasando, y lo único, que hace el señor Bolsonaro, es abrir, más fosas, para empezar, a enterrar a la gente, ¿me entiendes, señora Guarequena? no engañe, más a la gente, y a los compatriotas, que están en Chile, a los compatriotas, que están en Colombia, a los compatriotas, que están en Brasil, a los compatriotas, que están fuera, y que quieren venirse, no se preocupen, que nosotros tenemos un plan, nacional, vuelta a la patria, una misión, para nosotros, para recuperarlos, ustedes, y vengan a la patria, porque pronto, vamos a necesitarles, para trabajar, y construir una patria mejor, no con estas basuras, o por ejemplo, la señora Guarequena, que se dice embajadora, no embajadora de qué, y la pregunta, que yo hago es esa, ustedes han robado, muchísimo dinero, mucho dinero, con el salario, de dos, dos diputados, de esos vagabundos, ladrones, que ustedes tienen, en la asamblea nacional, irritan, no la, no la, no la que, que tiene el nuevo presidente, sino la que tiene montada, Guaidó, con dos, el salario completo, que ustedes le dieron ahorita, de, de 25 mil dólares, con dos, ustedes pueden traer, un vuelo charter, y traerse, a varios venezolanos, porque no lo hacen, y saben por qué no lo hacen, porque ustedes son así, puro buch y pluma, ustedes lo que hacen es, tirar las campañitas estas, de descrédito, de descalificación, contra su propio país, que dan asco, oyeron, eso da asco, y repito, con esto culmino, y voy a entrar en un tema bien interesante, vaya buscándome, mire compa, yo voy a cambiar el orden de los videos, vaya buscándome, el último video, de Joshua Goodman, de Associated Press, que me quiero meter por ahí ahorita, vean bien, a todos los compatriotas, que están afuera, el gobierno revolucionario, la revolución bolivariana, nuestra patria, está pendiente de ustedes, eso sí, tengan en cuenta, no vale desesperarse, nosotros tenemos un protocolo sanitario, que hay que cumplir, tienen que hacerse chequeos entrando, hay que estar muy seguros, de que no, de que no nos vengan, contaminados, eso es por su vida, es por ustedes, y es por la patria, y es por nuestra gente, nosotros llevamos inmaculados, saben, lamentablemente con 10 fallecimientos, pero llevamos inmaculados, el combate contra el coronavirus, y no vamos a permitir, que eso se nos alborote, cosa que quisieran, los señores de Colombia, cosa que quisieran, el gobierno de Brasil, no va a pasar, no va a suceder, nosotros vamos a cuidarnos, y tenemos, tenemos las medicinas, tenemos la infraestructura, tenemos todo, para tratarlo, para tenerlo, en cuarentena, para vigilar, que cada uno de ustedes, entre sano, y feliz, a su patria nuevamente, esto es bueno, que lo hagamos, ahora, entro en otro temita, bien bueno, vamos a ver si lo tengo por acá, un periodista, de Associated Press, hace unas entrevistas, y estalla, estalló, un, una cosa, que ya nosotros sabíamos, pero que, tiene que venir, un periodista de AP, que nos tiene rabia, de paso, tiene rabia la revolución, no le gusta la revolución, pero, y de paso, quiero decirles, cuando tú lees bien, el artículo, de Joshua Goodman, se llama él, tú te das cuenta, que está tratando, de esconder, en medio, de un reportaje, están tratando, de esconder, la relación directa, que tiene Washington, y que tiene, el gobierno colombiano, con, el, el reciente caso, de Cliver Alcala Cordones, y, el atentado, contra el presidente, Nicolás Maduro, el magnicidio, el intento, de magnicidio, le llaman, ¿te? Entonces, voy a pasarles un video, vean, vean varios personajes, yo voy a ir hablando, voy a leer, voy a ir leyendo el artículo, vamos a pasar el video, el video, excelente, pero tiene unas cosas, bien interesantes, porque, tú lees este, este artículo, y tú comienzas, a sacar nombre, ¿saben? Y, vas, vas uniendo, puntitos, ¿no? Bien, el, el artículo se llama, Ex boina verde, lideró intento fallido, de expulsar a Maduro, de Venezuela, comienza el video, yo voy hablando, este, voy, voy leyendo el artículo, por favor, comienza, ese es, Joshua Goodman, dígamele, por favor, allá que me quiten el cintillo, le agradezco, por favor, para que se pueda leer, el cintillo, el cintillo, Efraín Matos, y este señor que está aquí, Jordan Goodrow, es de una corporación, que se llama Silvercore, que es una empresa de seguridad en Miami, ¿verdad? Esa es la propaganda, que tiene en su página, el señor Goodrow, que, el nombre de Jordan, lo dijo en una oportunidad, Diosdado en el marzo, y ahí está el señor Jordan, Goodrow, es, un mercenario, estafador, y muy pajarero, ahorita yo les voy a contar, qué es lo que pasó allí, esta es la propaganda, que aparece, en la, en la página web, de Silvercore, que es una agencia, de seguridad, de seguridad personal, de guardaespaldas, en Estados Unidos, ¿verdad? Ajá, ya van a ver por acá, ahorita voy a leer el artículo, pero es necesario, él es médico, y estuvo en Irak, y en Afganistán, supuestamente lo dice, ¿ok? Aquí, lo pueden ver, ustedes recuerdan este concierto, él fue, contratado, por Richard Branson, en el concierto, aquel, que hicieron aquí, en, en toda la, la frontera con Colombia, o sea, la frontera de Colombia, ajá, ¿qué hace este señor? Aquí lo pueden ver, en un acto, y atrás, está Donald Trump, él, participando, como simple, escolta, y ya van a ver, por qué, es un simple escolta, aquí está, otra vez, parece que se hace, muy buena propaganda, utiliza unos drones, para hacerse la propaganda, y ahí estaba, el final, que va con su perrito, por la playa, propaganda de Silver Corp, ¿ok? Ese señor, que va ahí caminando, es uno, y aquí está, con Bush, hijo, un asesino, y este señor, que está aquí, es el amigo del, Keith Schiller, que es, escolta, de Donald Trump, no es que era, no, él todavía sigue, trabajando, para Donald Trump, este señor, es el Ester Toledo, con quien se reúnen, Joshua, y el otro, y, convidan, un señor llamado, Reincraft, que es, yo no sé, porque el video, está corriendo, tan rápido, de paso, este, y este es la Jets, y este señor, se llama Hernán Alemán, y ahorita, lo voy a, lo voy a empezar a, hablar, y esta es la dirección, nacional de inteligencia, colombiana, que sabían, del caso, con Cliver Alcalá, ¿verdad? Ocan, y aquí está Duque, y Uribe, que sabían, todo, ok, páramen el video ahí, pues, vénganse para acá, vénganse para acá, bien, voy a irlo leyendo, para que ustedes vean, todos esos personajes que ustedes tienen ahí, todos tienen relación, todo, el plan era simple, pero peligroso, dice Kutman, unos 300 voluntarios, fuertemente armados, se colaron en Venezuela, desde el extremo norte de América del Sur, en el camino, atacarían bases militares, en el país socialista, y provocarían una rebelión popular, que terminaría en el arresto, del presidente Nicolás Maduro, ese era el plan, ¿qué puede salir mal? dice, como resultado, salió mal todo, el líder del complot, ahora está encarcelado, en los Estados Unidos, por cargo de narcóticos, él no está encarcelado, lo tiene guardadito la DEA, es Kliber Alcalá, las autoridades, de los Estados Unidos y Colombia, hay cosas, que Joshua Goodman, esconde, ¿saben? las autoridades, de los Estados Unidos y Colombia, están haciendo preguntas, sobre el papel, de su musculoso, asesor estadounidense, un ex boina verde, y docenas de combatientes, desesperados, que acudieron en masa, a campos de entrenamiento, secretos en Colombia, dijeron que los habían dejado, valerse por sí mismos, en medio de la pandemia, del coronavirus, el intento falló, eso es desde siempre, ustedes no se acuerdan, aquellos guardias, que brincaron, salieron corriendo, entonces se le presentaron, y se le pusieron así, firme a Guaidó, y le dijeron, presidente, ¿dónde terminaron? le dice, no vas a sacar a Maduro, con 300 hombres hambrientos, y sin entrenamiento, este es otro, que parece que tenía, bueno, si les damos de comida, a lo mejor lo sacan, dijo Efraín Matos, ese que está ahí, Efraín Matos, un ex marido, de los Estados Unidos, que entrenó, algunos posibles, combatientes, en primeros auxilios, esta extraña, inédita historia, de un llamado a las armas, que se estrelló, antes de su lanzamiento, se basa, en entrevistas, con más de 30 oponentes, de Maduro, y aspirantes, a luchadores, por la libertad, que estuvieron, directamente involucrados, o familiarizados, con su planificación, la mayoría, habló, bajo condición de anonimato, teniendo represalia, cuando surgieron, indicios, de la conspiración, el mes pasado, los medios estatales, controlados por Maduro, no, nosotros no controlamos nada, nosotros aquí, hacemos revolución, camarada, dice, lo retrataron, como una invasión, provocada por la CIA, claro que fue por la CIA, y la DEA, como el fiasco cubano, de la Bahía de Cochino, de 1961, no, no llegaron a tanto, una investigación, de Associates Press, no encontró evidencia, de bien, aquí comienzan a decir, no encontró evidencia, de la participación, de Estados Unidos, en el complot, no encontró evidencia, ya para qué leer eso, no encontró evidencia, la participación, de, del gobierno de Duque, eso es lo que, para eso está hecho el artículo, o sea, te suelto, a los pendejos, y lo demás, yo defiendo a los grandes, pues, es decir, a Trump, que está metido, a Abrams, que está metido, este, la DEA, que está metida, la CIA, que está metida, Duque, que está metido, Uribe, que está metido, son los grandotes, tú me entiendes, ajá, sin embargo, las entrevistas revelaron, que los líderes de la oposición, respaldada por Estados Unidos, en Venezuela, sabían de la fuerza encubierta, incluso, rechazaban su perspectiva, la planificación, de la incursión, comenzó después, de una revuelta, en el cuartel, del 30 de abril, de 2019, por parte, de un grupo de soldados, que juraron, lealtad posible, reemplazo de Maduro, Juan Guaidó, ¿cuándo fue eso? Fueron los que dejaron, los plátanos, aquí en el puente, encima, que dijeron, y que habían entrado, en una base aérea, no, no entraron, aquí estás mintiendo, Joshua, ubica, ajá, los principales asesores, de Maduro, nunca se unieron, a la oposición, y el gobierno, rápidamente, anuló el levantamiento, no, pero es que no hubo, ningún levantamiento, fue una cosa, ridícula, ahí fue cuando, soltaron, ahí fue cuando, cambiaron de hogar, a Leopoldo López, lo pasaron de su casa, que estaba muy bien, y lo metieron, en la embajada de España, donde anda loco, una semana después, algunos soldados, y políticos, involucrados, en la rebelión fallida, se retiraron, al Marriott, en Bogotá, real, Colombia, el hotel, era un centro, de intriga, entre los exiliados, venezolanos, para esta ocasión, las salas de conferencia, estaban reservadas, para lo que, un participante, describió, como la cumbre, de tontos, de Star Wars, contra Maduro, ellos mismos, desertores militares, acusados de narcotráfico, financieros turbios, y ex funcionarios, de Maduro, que buscaban la redención, otra vez, vuelven a meter, al presidente, en el saco, no papá, son todos, los vagabundos, que estaban metidos, con la oposición, que brincaron, talanquera, y se fueron para allá, y Mar García, todo eso, que estaba metido hoy, búscale, la editorial, y Mar García, para que lo vea, pero no metas, a Nicolás, en eso, no metas, a la revolución, en eso, por eso, que te digo, que el artículo, está hecho, para, ver como justifico, todo ese, ese desastre, que hicieron allá, y meto, en el saco, a Nicolás, no, no, aquellos, con los que interactuó, en los Estados Unidos, y Colombia, lo describieron, en entrevistas, alternativamente, como un patriota, amante de la libertad, un mercenario, y un guerrero talentoso, marcado por la batalla, y muy por encima de su cabeza, estamos hablando, de, el, el mercenario, dos, ex colegas, de las fuerzas especiales, dijeron que, Goudreau, siempre estuvo, en lo más alto, de su clase, un líder celular, con un excelente intelecto, para manejar la fuente, un disparo increíble, y un devoto luchador, de artes marciales, mixtas, que todavía se cortaba el pelo, y apretado, al final de una carrera militar, de otro modo, distinguida, vea bien, es un líder, esto es lo que explica Joshua, y luego, él suelta algo, que no dice, al principio, porque coño, un líder, es impoluto, tú me entiendes, al final de una carrera militar, de otro modo, distinguida, el Goudreau, nacido en Canadá, fue investigado, en 2013, por, presuntamente, estafar, al ejército, con 62 mil dólares, en estipendios de vivienda, Goudreau dijo, Goudreau, dijo, que la investigación, se cerró sin cargo, ¿eh? Esos son los buenos, después de retirarse, en 2016, trabajó, como contratista, de seguridad privada, en Puerto Rico, después del huracán, María, ya, ya sabía, ya sé a quienes estaban protegiendo, en 2018, estableció, una empresa, llamada, Silvercore, USA, una empresa, de seguridad privada, cerca de su casa, en la costa espacial, de, de, Florida, para incrustar, agentes antiterroristas, en escuelas disfrazadas, de maestros, el sitio web, de la compañía, presenta fotos, y videos, de ametralladoras, disparando, Goudreau, en la batalla, corriendo, sin camisa, por una pirámide, yo no sé, si es que le gusta, a, a este, camarada, este, la, la, el video, volando, un avión privado, y luciendo, una mochila militar, todo esto, estamos hablando, de un contratista, que, tiene un, amplio, prontuario, y resulta que al final, ¿verdad? termina teniendo hasta avión privado, o sea, de donde sacó los reales, y, de paso que la firma, haber dirigido equipos de seguridad internacional, para el presidente de los Estados Unidos, Goudreau, de 43 años, se negó a ser entrevistado, en una declaración escrita, dijo que, Silvercore no puede revelar las identidades de su red de fuentes, activos y asesores, debido a la naturaleza de nuestro trabajo, y en general, nunca confirmaría, ni negaría, ninguna actividad, en ningún ámbito operativo, no se debe deducir de esta respuesta, el enfoque de Goudreau, en Venezuela, comenzó en febrero de 2019, cuando trabajó, en seguridad, en un concierto, en apoyo de Guaidó, allá, ahí es donde el tipo dice, fíjense bien, Goudreau, oye, esto se le puede sacar real, créanmelo, que fue así, aquí hay plata, en apoyo de Guaidó, organizado por el multimillonario británico, Richard Branson, en la frontera venezolano-colombiana, controlando el caos, en la frontera de Venezuela, donde un dictador, observa con aprehensión, escribió en una foto suya, en el escenario del concierto, publicado en su cuenta de Instagram, siempre estaba persiguiendo, al bebé de oro, dijo Drew White, un ex socio comercial de Silvercore, usando la jerga militar, para un disparo de uno, en un millón, busca real, pana, White dijo, que rompió con su antiguo compañero, de fuerzas especiales, en otoño pasado, cuando Goudreau, solicitó ayuda, para recaudar dinero, para financiar, su iniciativa, de cambio de régimen, en Venezuela, billete, tan solidario, como quiere ser, como amigo, su cabeza no estaba, en el mundo de la realidad, dijo White, nada de lo que dijo, estaba alineado, no, si estaba alineado, estaba alineado con los reales, según White, Goudreau, regresó al concierto, buscando capitalizar, el creciente interés, de la administración Trump, en derrocar a Maduro, le presentaron a Keith Schiller, el antiguo, dice aquí el antiguo, no, él sigue trabajando, el antiguo guardaespaldas, del presidente Donald Trump, a través de alguien, que trabajaba en seguridad privada, Schiller, asistió a un evento, de marzo de 2019, en el club universitario, de Washington, para posibles donantes, con el activista Lester Toledo, Lester Toledo, de voluntad popular, entonces, coordinador de White, para la entrega, de ayuda humanitaria, bien, Jordán, ese, ya vamos, ya les voy a explicar, quién es Jordán, se mezcla con, dice aquí hay real, está Schiller, puesto por Trump, para la cuestión de la ayuda, ayuda humanitaria, que es cuestión de inteligencia, y, está Lester Toledo, el traidor, en mayo pasado, Goudreau, acompañó a Schiller, en una reunión, en Miami, con representantes, de White, y, en la primera entrevista, que va, Goudreau, Jordan, Jordan, o Jordan, hubo una animada, discusión, con Schiller, sobre la necesidad, de reforzar, la seguridad, para White, y su creciente, equipo de asesores, dentro de Venezuela, y en todo el mundo, según una persona, familiarizada, con la reunión, Schiller pensó, que Goudreau, era ingenuo, y estaba por encima, de su cabeza, cortó todos los contactos, después de la reunión, dice que Schiller, no lo vio más, vamos a creerlo, dijo una persona, cercana, al ex funcionario, de la Casa Blanca, en Bogotá, fue Toledo, quien presentó a Goudreau, ve bien, Toledo, conocía a Schiller, porque se lo manda, el gobierno, se lo manda a Guaidó, por el gobierno de Trump, y Toledo, después se va con Jordán, Goudreau, se van para Colombia, a que ustedes vean, cómo se mueve la DEA, cómo se mueve la CIA, cómo se, aquí no, de ingenuo, no tenemos nada, bien, fue Toledo, quien presentó a Goudreau, a un rebelde, ex oficial, militar venezolano, en el que el estadounidense, confiaría, por encima, de todos los demás, Clíber Alcalá, cabecilla, de los desertores, militares, venezolanos, narco, relacionado, con el cartel, de la Guajira, Alcalá, un general retirado, en el ejército, de Venezuela, parecía un héroe, poco probable, para restaurar, la democracia, en su tierra natal, en 2011, Estados Unidos, lo sancionó, por supuestamente, suministrar, misiles, tierra, a la guerra de la FARA, en Colombia, a cambio de cocaína, y el mes pasado, Alcalá, fue acusado, por fiscal estadounidense, junto con Maduro, como uno de los arquitectos, de una conspiración, narco terrorista, que supuestamente, enviaba, 250 toneladas, métricas de cocaína, cada año, a los Estados Unidos, o sea, Clíber, está en Colombia, nos ataca a nosotros, nosotros aquí, somos el país, cero cultivo de coca, cero producción, producción de cocaína, Clíber, está en el país, donde se trafica, se produce, y se vende cocaína, y nosotros estamos metidos con Clíber. Sigo, Alcalá está ahora, bajo custodia federal, en Nueva York, en espera de juicio, no está en espera de juicio, Alcalá se lo llevaron, ese va a ser el testigo estrella, que ellos van a tener, para encontrar la revolución, él, y otros que no vamos a mencionar ahorita, pero, ante de su rendición en Colombia, donde había estado viviendo, desde 2018, había sumergido, había emergido, como un oponente, contundente de Maduro, no tenía miedo, de instar a la fuerza militar, durante dos días de reuniones, con Gudro y Toledo, en el Marriott, Alcalá, explicó, cómo había seleccionado, a 300 combatientes, entre la multitud de soldados, de bajo rango, que abandonaron a Maduro, y huyeron a Colombia, en los primeros días, del levantamiento de Guaidó, no me han traído café, por favor, entre los combatientes, en los campos, había un guardia nacional, exiliado, acusado de participar, en un ataque, con aviones no tripulados, en 2018, a Maduro, Gudro, le dijo a Alcalá, que su compañía, podría preparar a los hombres, para la batalla, según las tres fuentes, las dos partes, discutieron las armas, y al equipo, para el ejército voluntario, y Gudro, estimó un presupuesto, aquí es donde viene, los verdes, un millón, y medio, de dólares, para una operación, de ataque rápido, ya ustedes van a ver, pues ese tipo, es un estafador, igual que el Alcalá, toditos estafaron, al gobierno norteamericano, y todos han estafado, a todo el mundo, toda la partida de ladrones, lo que hay ahí, Gudro, dijo a los participantes, en la reunión, que tenía contacto, de alto nivel, en la administración Trump, está, que podrían ayudar, en el esfuerzo, aunque ofreció, pocos detalles, dijeron las tres personas, con el tiempo, muchas de las personas, involucradas en el plan, para derrocar a Maduro, llegarían a dudar, de su palabra, desde el principio, el audaz plan, dividió, una coalición opositora, que ya estaba, fuertemente dividida, por el ego, y la estrategia, no, por el botín, existía la preocupación, de que no se podía confiar, en Alcalá, por su pasado, turbio, y vínculos, con el régimen, a través de un hermano, que es embajador, de Maduro, en Irán, a otros, les preocupaba, ir a espaldas, de sus aliados colombianos, y del gobierno, de los Estados Unidos, nunca, nunca ha estado a espaldas, ya les voy a explicar, por qué, que si no, pregúnteselo, a Jotado Terrendón, pero, Gudro, no compartió, las preocupaciones, sobre Alcalá, según dos personas, cercanas, al ex soldado, estadounidense, con el tiempo, llegaría a compartir, la desconfianza de Alcalá, hacia la oposición, cuya conversación, sobre el restablecimiento, de la democracia, fue desmentida, por lo que vio, como una corrupción, incógnita de acuerdo, de la puerta cerrada, con el régimen, dijeron, más importante aún, para Gudro, Alcalá retuvo, la influencia, en las fuerzas armadas, de las que carecían, los oponentes de Maduro, cual, cual influencia, coño, está bien a la ley, Dios dado, dice, aparte, que no fue un buen oficial, necesitamos a alguien, que conociera, el monstruo, desde adentro, recordó, un ex oficial, exiliado, que se unió a la trama, los enviados de Guaidó, incluido Toledo, terminaron el contacto, con Gudro, después de la reunión de Bogotá, porque creían, que era una misión suicida, según tres personas cercanas, a los líderes de la oposición, se fijan, como él va tapando todo, ya le voy a explicar por qué, sin inmutarse, Gudro regresó a Colombia, con cuatro asociados, está buscando los reales, mano, todos ellos, veteranos de combate estadounidense, y comenzó a trabajar directamente, con Alcalá, está la CIA, la DEA, los contratistas, JJ Rendón, o es que tú crees, que JJ Rendón, no estaba buscando plata también, tenía que agarrar su vainita, Alcalá y Gudro revelaron poco, sobre sus planes militares, con los soldados en los campos, Gudro dijo a los voluntarios, que una vez desafiado, en la batalla, el ejército desmoralizado, y privado de alimentos, de Maduro, colapsaría, como ficha de dominó, dijeron varios de los soldados, y así le estaban sacando reales, a los gringos, pero voy más adelante, muchos vieron el plan, como imprudente, no es que es imprudente, es que es una vaina de locos, y parece que no hubo, ningún intento serio, de buscar el apoyo militar, de Estados Unidos, claro, y la DEA empezó a pedir, a decirle alcalá, ¿dónde están los reales? ¿Tú no ibas a entrarle, a Venezuela? ¿Dónde están la, esos que se cuelgan, entre las piernas? No había posibilidad, de que tuvieran éxito, sin la intervención militar, directa de los Estados Unidos, dijo Matos, el marí, el, el, el SIL de la Marina, que pasó dos semanas, en septiembre, entrenando a los voluntarios, en medicina táctica, en nombre de su organización, sin fines de lucro, que trabaja en zonas de combate, sin fines de lucro, bueno, a Matos visitó los campamentos, y vio que estaban, pobrecitos, maltratados, no tenían dinero, no tenían nada, ¿verdad? Y Goudreau vino al rescate, ahí es cuando compran el armamento, que el armamento lo compraron, ¿ok? Pero hay una cosa bien bonita por aquí, espérense un momentico, que es la mejor, ajá, Goudreau, en Miami, en una reunión, en donde está Toledo, Goudreau, buscan un señor que es descendiente de los dueños de la Kraft, que es el que se llama el tipo, ¿eh? Roen Kraft, un descendiente excéntrico, de la familia productora de queso, que junto con el escuadr de espalda de Trump Schiller, se encontraba entre los que se reunieron con enviados de la oposición, en Miami, en Washington, ¿ve cómo se contradice el mismo Goodman? ¿no es que Schiller había cortado un exo? Y se estaba entrevistando con Erón, este, con, con Roen Kraft, ahora ustedes dirán, Roen Kraft era así, loco, excéntrico, que iba a aportar dinero para eso, no, Roen Kraft empezó, a recaudar dinero, entre su propio círculo de amigos, el fondo fiduciario, para lo que describió como un golpe de estado privado, para ser llevado a cabo, por Silvercore, vean ustedes lo que estaban, lo que tenían en la cabeza, según los hombres de negocio, a quienes les pidió dinero, Kraft empezó a traer donantes, a, a, a tomar dinero, con la promesa, de llegar a acuerdos de energía, y minería, en un eventual gobierno de Guaidó, es que todo eso es una porqueriza, ¿qué es lo que, qué es lo que ellos buscan? Búsquense los, los negocios, de los hermanos Koch, búsquense los negocios, de Rundfell, de, 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 de los, de los que eran, los, los halcones que trabajaron con Bush, tienen, tienen vínculos con la Exxon, tienen vínculos, los tipos lo que buscan es oro y petróleo, camarada, olvídense de libertad, olvídense de esas cosas, por eso era la locura, en una entrevista telefónica, con AP, Kraft reconoció haberse reunido con Gudro, tres veces el año pasado, pero bueno, que ya no quiso más nada con eso, nunca le di dinero, dijo Kraft, Kraft, repito, dueños de la Jane, Kraft, él es descendiente, un rico excéntrico, de vuelta a Colombia, los reclutas lo tenían pasando hambre, claro, no le pagan nada, que más te esperaban, ahora voy a decirles, quien es Gudro, a que lo sepa, tráeme el café por favor, te agradezco, gracias, camarada, que voy para la explicación más sabrosa, y ahorita le entramos a Trump, quien es Gudro, ustedes recuerdan, que Clíber Alcalá, cuando se dio cuenta, que lo podían matar, agarró y dijo, que había firmado un contrato, que este Joshua dice, que ese contrato no aparece por ningún lado, llama pendejo Alcalá, oyeron, aquí vinieron, unos personajes, fueron a Colombia, y firmaron, junto a Alcalá, junto a JJ Rendón, junto a, a dos, dos, estos dos, entre ellos, estaba Jordan, Gudro, firmaron, para una, un financiamiento, o una entrega de armamento, en donde estaba metido, la DEA, y estaba metido la CIA, ustedes recuerdan, cuando Guaidó salió, para el concierto, en Colombia, vean que ustedes, que ahí es donde está, ahí es donde Gudro, lo lleva Richard Branson, lo lleva Richard Branson, como, contratado, por las cuestiones de seguridad, verdad, y lo lleva, para Colombia, ¿quién ayudó a Guaidó, a cruzar, la frontera? Los narcos, los rastrojos, y, ¿qué hicieron los rastrojos? Esto estoy hablando, firmando, Clíber Alcalá, que es otro narcotraficante, la DEA, que maneja los hilos, del narcotráfico, la CIA, porque del narcotráfico, es que tienen que pagar, esas armas, la CIA, ¿quién llevó, hasta el propísimo, helicóptero, de la presidencia, de Colombia, a Juan Guaidó? ¿Quién lo llevó? La banda, los rastrojos, ¿ustedes de verdad creen, que Duque, y el señor Uribe, no saben nada, de lo que estaba pasando, y de la firma, de Juan Guaidó, cuando, que mandó un enviado, de él, a firmar, conjuntamente, con JJ Rendón, con Jordan, Jordan Goodrow, y compañía, firmaron, para tirarse el atentado, contra el presidente, Nicolás Maduro, no esa estupidez, de agarrar, 300 personas, y con 300 personas, íbamos a llegar, a Venezuela, y todos los soldados, desmoralizados, y muertos de hambre, se iban a rendir, el catire, este, Goodrow, porque venía, tú sabes, vestido como un marín, norteamericano, una cosa, es verdad, que Joshua Goodman, dicho sea de paso, Joshua Goodman, ha estado, en Miraflores, le hizo preguntas, a Chávez, y le ha hecho preguntas, al presidente, Nicolás Maduro, por la Sociedad Press, el señor Goodman, está tapando mucho, de lo que sabe de él, ahí ellos contaron, lo que tenían que contar, para, desvincular, a Trump, que está metido, hasta los teque, teque, en el ataque, contra nosotros, en la, en, en esa aventura, que se tiraron, con Cleaver Alcala, está metido Trump, la administración Trump, está metido, Elliot Abrams, un aventurero asesino, está metido, Pompeo, que fue, exdirector, de la CIA, está metido, el comando sur, está metido, porque, ahí, vuelvo a repetir, en otra cosa, nosotros, tenemos, tres millones, de milicianos, más, un ejército, es decir, una fuerza, armada, nacional, bolivariana, equipada, de verdad, ustedes creen, que con 300 aventureros, esa vaina, se ve en películas, nada más, en las de Hollywood, de verdad, ustedes creen, que con 300, ustedes, iban a llegar, hasta Miraflores, y a tumbar, lo que sí sé, es que ahí, corrió billete, billete, que estos ladrones, tienen en las manos, billete, que se gastó, se acuerdan, en un hotel, y terminó muriendo, estaba super lano, con unas prostitutas, metían en un hotel, en Bogotá, o en Cúcuta, ahí, ¿de dónde se van los reales? Con prostitutas, robos, es verdad, es verdad lo que dice, Patricia Poleo, ninguno de estos vagabundos, y ve, fíjate, estoy diciendo Patricia Poleo, ninguno de estos vagabundos, aguanta, una, una investigación, y viene esta señora, de allá, por eso es que yo estoy contando, todo esto, de allá de Chile, ah, el gobierno, infame, el régimen, de Nicolás Maduro, no permite, que nosotros, más de 20 mil compatriotas, han entrado, y te repito, con la pandemia, nosotros nos vamos a cuidar muy bien, nosotros no le vamos a hacer jueguito a Colombia, ni el jueguito al gobierno de Brasil, para que nos vayan a infectar para acá, no, pues nosotros, yo lo he dicho, ya varias veces, nosotros tenemos tres pandemias, la nuestra, que la estamos controlando, perfecta, desafortunadamente, con 10 fallecimientos, tenemos la de Brasil, Bolsonaro, que cada día está peor, los resultados de ayer en Brasil, fueron, catastróficos, yo lamento muchísimo, por ese pueblo, lo lamento, ese pueblo tiene que alzársele, al señor Bolsonaro, y el gobierno de Colombia, que también, eso dan asco, oyeron, dan asco, pero les repito, 300, ni que fuera el Capitán América, Superman, esa vaina se ve nada más en película, oyeron, solamente Joshua, ven acá, vamos a sentarnos, vámonos para las piedritas, vamos a meternos en un colectivo, para que tú veas lo que son, lo que es gente valiente, es un pendejo, que viene aquí, se pone ya en Colombia, y trata de sacar millón y medio, de dólares, a, a un tal craft, o al narcotráfico, porque ustedes si son narcotraficantes, oyeron, ustedes si están financiados, por narcotráfico, bien, termino con esto, aclarado lo de Conviasa, aclarado, lo de estos vagabundos, sinvergüenza, y nos vamos, a comenzar con, con el señor Trump, quien está, cada día más desesperado, yo, este sábado, lo voy a, a disfrutar, vamos a ver, a un patán, porque ese tipo, es un patán, como ha venido, maltratando a todo el mundo, anda desesperado, loco, en las ruedas de prensa, no haya que hacer, y me trae unos videitos, hay uno que se llama, el doctor Trump, que es muy bueno, verdad, pero vamos a comenzar, con el comportamiento, que este señor ha tenido, desde que llegó, a la presidencia, de Estados Unidos, yo no entiendo ahí, hay mucha gente, que en este momento, está súper arrepentido, de haber votado, por ese tipo, el tipo un patán, yo no digo, que es loco, es patán, arrogante, lo van a ver, en este video, rueda. RUEDAS. 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 Many Americans are saying the exact same thing about you, that you should have warned them the virus was spreading like wildfire through the month of February instead of holding rallies with thousands of people. Why did you wait so long to warn them? Who are you with? And why did you not have social distancing until March 16th? Who are you with? I'm Weijia Zhang with CBS News. if you look at what I did in terms of cutting off or banning China from coming in. Chinese nationals. But by the way, not Americans who are also coming from China. Nice and easy. Nice and easy. Just relax. We cut it off. People were amazed. These gentlemen, everybody was amazed that I did it. We were very early. Oh, I'm the president. And you know what I just did? And you know what I just... By the way, when you issued the ban, the virus was already here. Okay. And you know how many people when I issued the ban? How many cases of virus were in the United States when I issued the ban? Do you know the number? There was... No, no. How many cases? Remember I said one person. How many cases were here when I issued the ban? But did you know... No, no, no. You have to be a researcher. How many... I did my research. On the 23rd of March, you said you knew this was going to be a pandemic. Can I tell you what? I did know it. I did know it. All I have to do is look. So you knew it was going to be a pandemic? Closing up the entire country. How many people died? And that's a fair... How many people died in the United States? And yet I closed up the country. And I believe there were no deaths, zero deaths at the time I closed up the country. Nobody was there. And you should say thank you very much for good judgment. Go ahead, please. If an American president loses more Americans over the course of six weeks than died in the entirety of the Vietnam War, does he deserve to be re-elected? So, yeah, we've lost a lot of people. But if you look at what original projections were, 2.2 million, we're probably heading to 60,000, 70,000. It's far too many. One person is too many for this. And I think we've made a lot of really good decisions. The big decision was closing the border or doing the ban. People coming in from China, obviously, other than American citizens, which had to come in. Can't say you can't come in, you can't come back to your country. I think we've made a lot of good decisions. I think that Mike Pence and the task force have done a fantastic job. I think that everybody working on the ventilators, you see what we've done there, have done unbelievable. The press doesn't talk about ventilators anymore. They just don't want to talk about them. And that's okay. The reason they don't want to talk, that was a subject that nobody would get off of. They don't want to talk about them. We're in the same position on testing. We are lapping the world on testing. And the world is coming to us, as I said. They're coming to us saying, what are you doing? How do you do it? We're helping them. So, no, I think we've done a great job. And one person, I will say this, one person is too many. Thank you all very much. Thank you. Thank you. Why did Maryland have to go to South Korea to get 500,000 tests? Donald Trump afirmó una de las falsedades más audaces hasta ahora. Yo tengo la máxima autoridad. Insisten que puede invalidar a los gobernadores que hayan dado la orden de quedarse en casa. El presidente de los Estados Unidos está a la hiperdefensiva, tras muchos artículos que señalan su fracaso constante en el manejo de la magnitud de la pandemia del coronavirus. Decimos todo bien si nosotros hubiésemos errado. No cometió ningún error. Creí que todo lo que hizo es correcto. Los gobernadores deberían haber tenido respiradores artificiales, pero decidieron no tenerlos. Nosotros se los conseguimos. Hubo mucho pánico y gritería. Queremos los respiradores artificiales, pues ya tienen los respiradores. Trump está tratando de enfocar su respuesta desde una nueva perspectiva y en la última rueda de prensa llegó armado con un video propagandístico. Se preocupan por escuchar muchas noticias sobre el coronavirus. El video no incluye sus comparaciones con la gripe común y sus afirmaciones de que el riesgo para los estadounidenses era bajo. Todo esto a pesar de las claras advertencias sobre el virus. Al menos en la sala de prensa. El video no tuvo el efecto deseado. Le preguntaron varias veces sobre su demorada respuesta a la crisis. Desperdició demasiado tiempo. No lo aprovechó para preparar hospitales ni para pruebas de detección. Eres una vergüenza. 20 millones de desempleados. Es deplorable. Se hizo con todo ese tiempo. Pues mira, tú sabes que eres una farsante. Y tú sabes que toda la cobertura del canal donde trabajas es una farsa. Su asesor, el doctor Anthony Fauci, retiró los comentarios que hizo hace unos días en los que afirmaba que se habría salvado mucha gente si se hubiese implementado el distanciamiento social antes. Me expresé mal. Nadie dijo que no se podía hacer eso. Habla por voluntad propia. Todo lo que hago es por voluntad propia. Por favor, no se atreva a insinuar lo contrario. Estas ruedas de prensa se han convertido en una plataforma para los peores instintos de Trump con el principal enfoque en cómo lo ven los medios. Mientras que el país que lidera tiene más fallecidos por coronavirus que cualquier otro lugar del mundo. Fíjense. ¿Qué es lo que ustedes encuentran allí? Una desesperada carrera por justificar lo injustificable. Pues que es la terrible consecuencia de la irresponsabilidad por parte del gobierno norteamericano en contra del país. Lo que está pasando en Brasil. Lo que está pasando en Colombia. Lo que está pasando en los países que están desesperados por hacer dinero de nuevo. Esto no es una cuestión de dinero. Esto es una cuestión de vida, ¿sabes? El ser humano no puede estar por debajo de la economía. Todo lo contrario. El comandante Chávez siempre dijo algo que para mí es muy cierto. La economía está al servicio del ser humano. No el ser humano al servicio de la economía. La economía está hecha para solucionarle los problemas al ser humano. No para que el ser humano le solucione los problemas a unos pocos que se embolsillen el dinero. Fíjense. Voy a hacer una observación. Y ahora mismo que me está viendo el presidente de BTV, Ñañez, quiero hacer esa observación. Yo hago los videos justo para que se lean los subtítulos. Llevo... Obviamente yo estoy metido aquí en casa precisamente para evitar porque se me mandó a confinarme precisamente para evitar cualquier tipo. O sea, respetando la cuarentena. Pero yo necesito, por favor, porque ya van varios programas en donde yo pido, por favor, que los... que acomoden bien los videos, que se acomode bien la transmisión para no perder los videos. Hay videos, muchos videos que están en este momento, sobre todo con los de la pandemia, que tienen subtítulos y los subtítulos no pueden taparse ni pueden salir ocultos porque entonces estaríamos pasando el video y estaríamos perdiendo la noción del video. Yo le pido, por favor, encarecidamente aquí, por favor y encarecidamente a los que están en el canal que el video me lo coloquen. O sea, cuando se hagan las pruebas de transmisión, el video aparezca como debe ser. Que aparezca con sus subtítulos como deben ser. Nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero si los subtítulos no se leen, no hago nada. No hago nada porque la gente no va a entender qué es lo que yo estoy pasando allí. Solamente yo lo estoy entendiendo. Y esa no es la idea. Vamos a ver ahora este video. Se los recomiendo. Se llama Doctor Trump. El Doctor Trump. Rueda. 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 So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light and I think you said that hasn't been checked but you're going to test it and then I said supposing you brought the light inside the body que puedes hacer, entre la piel o en algún otro modo. Y creo que dijiste que vas a probar eso, también. Parece interesante. Y luego veo el desinfectante, que nos da en un minuto. Y ¿hay un modo que podemos hacer algo así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Injection inside, o casi como un limón. Porque tú ves que se en los lunes y hace un gran número de lunes. Y, por cierto, el virus. Están trabajando muy duro. Se ve que en el año pasado, en teoría, cuando se queda un poco más caliente, se va a mirar. Hay una teoría que en el año pasado, cuando se queda caliente, históricamente, que ha sido capaz de matar el virus. Este es muy complejo. Este es un gran enemigo brillante. Sabes, es un gran enemigo. Ellos desarrollan drogas, como los antibióticos. ¿Ves? Antibióticos usan todos los problemas. La misma vacina no podría funcionar. Si tomas una vacina solidaria, no piensas que eso no haría mucho impacto en la corona. ¿Qué tienes que perder? ¿Qué tienes que perder? Y a lota de personas dicen que cuando... Y están tomando. Si eres un doctor, un nurse, un primer responder, un médico que va a ir a los hospitales, dicen que tomarlo antes del hecho es bueno. Pero ¿qué tienes que perder? Dicen que tomarlo. Voy a cortar los videos porque no están saliendo bien. No quiero... Me imagino que muchos de nuestros camaradas deben estar desesperados tratando de leer. Y no puedo hacerlo. Voy a leer unas noticias y nos... Vamos hasta el día martes. Vamos a tratar de solucionar el tema de los videos. Hay videos que vienen con sus subtítulos y pasar un video que no se lee el subtítulo es una tontería. Pero o sea, no... Es como... Ya yo he recibido que incluso muchos de los subtítulos los pongo yo mismo, ¿saben? Hago yo las ediciones y los coloco a la altura exacta en donde está encuadrado, pues. Lamentablemente, la transmisión del video no está saliendo bien. Entonces voy a leerle unas noticias y con eso nos vamos... Nos vamos a ir hasta el martes. Primero, vamos a comenzar. Vean, producto de esta desesperación, de lo que ustedes ven aquí, Trump crea caos mundial de la COVID-19 para réditos imperiales. Ya le voy a leer algo sobre eso. Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de la crisis mundial en estos días ya que la alta prevalencia del nuevo coronavirus denominada COVID-19 y el creciente número de víctimas entre la población local se ha convertido en contratiempos que incluso los altos cargos de las fuerzas militares de seguridad nacional no pueden ocultar ante la opinión pública. Después de que Trump llegara a calificar a la plaga del COVID-19 como un virus chino, eso lo dijo él. Por eso es que cuando yo veo al médico que va y desmiente lo que él dijo, bueno, eso es lo bueno de tener los videos. Tú puedes tener los videos en este momento y puedes agarrar y refutar cualquier cosa que hayan dicho. Eso es igualito cuando salió, este, más de 100 casos se dieron de gente envenenada porque se empezó a tomar desinfectante y sale el otro diciendo, no, eso fue sarcástico. Ustedes ven el video del hombre recomendando el desinfectante y está muy serio, no es nada sarcástico. O sea, esto no fue ninguna broma. Y dice, después de que Trump llegara a calificar a la plaga de la COVID-19 como un virus chino en un contexto despectivo y se agrega a su honesta que fue el caldo de cultivo de una ola débil de propaganda anticomunista especialmente contra la China socialista se originó una fuerte oposición contra la arrogancia mundial específicamente en contra del gobierno de Estados Unidos cuya cabeza visible recibió un varapalo de críticas de la comunidad internacional por su postura racista sobre temas médicos y científicos relativos a la aparición de esta pandemia global. Al pretender crear el caos en el nuevo orden mundial Trump está tratando de iniciar una guerra fallida e imponerla en el mundo una guerra que no tendrá un ganador y el principal perdedor es el propio pueblo estadounidense. Sus declaraciones y acusaciones sin base a una prueba circunstancial solo están provocando más caos global mientras el mundo se encuentra inmerso en la lucha contra la crisis sanitaria. Pero aparte de eso también se está metiendo otra vez está tratando de crear caos dentro de Siria está metiéndose en espacio aéreo este ruso con... si no saben con qué se están metiendo y también hay una... aquí está una noticia que es bien interesante China condena nueva iniciativa de Estados Unidos para un Taiwán independiente. Dice... en un mensaje dejado el viernes en su cuenta de Twitter la embajadora estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas Kelly Craft escribió prohibir a Taiwán poner un pie en la ONU es una afrenta no solo para el orgulloso pueblo taiwanés sino también para los principios de la ONU. La misión diplomática china... Díganme ustedes o sea los Estados Unidos tienen una doble moral bien fea ¿oyeron? Una doble moral terrible terrible en plena pandemia del COVID todavía tiene sancionado a Irán tiene sancionado a China tiene sancionado a Rusia tiene sancionado a Venezuela y como dijo ahí dieron una declaración reciente en donde dice que tener sancionado con esta pandemia a un país es un acto de sadismo y es que son sádicos ellos son sádicos y lo hacen pretenden esto ¿no? eso interfiere dice le respondieron le respondió China eso interfiere gravemente en los asuntos internos de China hay únicamente una China en el mundo Taiwán es una parte inalienable de China miren ellos lo hicieron en Libia en Libia montaron en Benghazi un gobierno transitorio le dio resultado y terminó con el asesinato de Gaddafi una vez aquí se planteó este el plan Balboa y sabe que era el plan Balboa era tomar una parte del estado Zulia y declararlo país independiente o declararlo estado independiente o Venezuela independiente y un gobierno central allí que todavía lo piensan de paso que desde allí fuera reconocido por Estados Unidos y el resto se convertía en territorio hostil al que había que atacar es lo mismo que tratan de hacer con China lo peor de todo es que yo creo que a Estados Unidos se le ha pasado el tiempo y más son las torpezas que están cometiendo en este momento torpezas terribles que está haciendo que está cometiendo el señor Donald Trump torpezas que a fin de cuenta no va a poder evitar lo que va a pasar pos pandemia yo tengo ahí uno de los videos que iba a presentar hoy lo presentaré el martes Correa entrevistó en su programa Rafael Correa entrevistó en su programa en RT a John Perkins que es al que le llamaban el sicario económico y él dice que no han variado han variado la forma de hacer la conspiración pero indudablemente todos coincidimos en algo el periodo pos pandemia viene con efectivamente con una depresión económica ahora esa depresión económica le pegará a aquellos países o si globalmente no hay un acuerdo un acuerdo mundial para tratar de recuperarse y no favorecer a unos sectores yo he pasado aquí video de RT en donde se ve quiénes son los ganadores de esta pandemia el dueño de Amazon el dueño de tal son los que se han metido todos los reales del mundo como dicen ellos es una oportunidad única para enriquecerse a costa de qué a costa de qué el escenario pos pandemia tiene indudablemente que ir acompañado economía con lo social no hay no hay posibilidad de que se vuelva a a crear condiciones adversas en contra de los pueblos y esta pandemia nos alerta que el producto no se hace solamente por la demanda y por la venta de moda o por la venta temporal no hay que estar preparados para todo preparados de medicina preparados en mascarillas preparados para una crisis que pueda la naturaleza reclama saben la naturaleza reclama la naturaleza en un momento dado tanto daño que le hemos hecho la naturaleza en cualquier momento estalla o muta origina una hecatombe o una en este caso una pandemia que puede convertirse en algo global o local o territorial en X territorio pero la naturaleza responde ante la agresión la naturaleza va en contra de lo que la agrede por eso muchas veces ven un río al que han tratado de dominar llega un día una tormenta y el río reclama su cauce reclama su cauce nosotros si efectivamente hemos podido dominar la naturaleza pero la naturaleza cuando se molesta cuando se ve restringida cuando se ve opacada la naturaleza estalla y pasa por encima de todo aquello que la haya atacado bien nos vemos el próximo martes muchas gracias chao yo soy un revolucionario y también soy marxista asumo el marxismo revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena no se trata de solo de hablarlo y no se trata